Uno de los pilares de nuestra propuesta de gobierno ha sido el fortalecimiento del sector deportivo. Este próximo domingo estamos haciendo la invitación de parte de la Administración Municipal a la gran inauguración del Campeonato de Fútbol Interbarrios Iberedal Masculino y Femenino, en donde tendremos una gran participación de los diferentes equipos de fútbol de nuestro municipio. Es un evento en donde podremos también compartir espacios de cultura, tendremos la participación de un grupo coreográfico de la ciudad de Pasto, lo mismo que el acompañamiento de las diferentes instituciones de nuestro municipio. Es una cordial invitación que hacemos en nombre de nuestra Administración para que salgamos a disfrutar en familia de estos encuentros deportivos y de esta forma también sigamos fortaleciendo el deporte en nuestro municipio. Hay que destacar también que uno de los grandes esfuerzos que hace la Administración Municipal es que en esta oportunidad también se dará una gran premiación a los campeones o subcampeones de las diferentes categorías, donde también estaremos premiando a las más ya menos vencidas de cada una de las categorías, en la categoría Libre A, Libre B y Femenino, y igual estaremos también haciendo una premiación muy excelente a los goleadores de cada una de las categorías de este gran evento deportivo. También tendremos la inauguración inicial entre el representativo de Nazaret, que ya se ha conformado, y también el representativo de Vichoy, y serán quienes estarán haciendo el partido inaugural este 20 de febrero. Con el ánimo también de fortalecer los diferentes procesos de formación, hemos querido hacer partícipes de este gran torneo al Colegio de Árbitros de nuestro municipio. Aquí tenemos en representación al profesor José Miguel, quien está dando también fe de que este evento nos permite integrarnos entre todos para que salga de la mejor manera. Señoritas y jóvenes del municipio de Santiago, en nombre de la Asociación de Juzgamiento, estamos invitando a que nos hagan una demostración de sus destrezas y habilidades en la participación del Campeonato Interbarios y Veredal, que se va a desarrollar en la inspección de San Andrés y tendrá su inauguración el día domingo. Al mismo tiempo, una cordial invitación a toda la afición deportiva, a que participen, animando a sus equipos y pasen un momento de sano esparcimiento. Porque el deporte es vida, practícalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!